muy buenas amigas y suscriptoras del canal como están pero muy bien hoy tenemos una noticia que la verdad no sorprende a nadie porque si bien a diferencia de la marea fucsia no le hemos tirado demasiado hate al programa del verano allá es verano mejor dicho porque el programa de verano es el sustituto del programa de la rosa pero parece que media set o 35 no lo quiere ya porque está midiendo muy mal obviamente no va a ser cancelado la semana que viene pero si se está estudiando a ver que se hace algún cambio interno algún cambio externo traer un programa nuevo sería complicado pero desde ya las audiencias no están acompañando para nada en la última misión tuvo una media de 700 mil espectadores en total lo cual quiere decir que en directo 700 mil personas vieron el programa lo cual es sumamente poco y es una cifra que se puede lograr no acá en youtube porque acá en youtube en un promedio de 5 mil espectadores por ahí cuando termina el directo te puede dar un total de 50 mil con muchísima suerte pero en otras plataformas como twitch si se puede lograr y obviamente para tele 5 hacer un programa equiparable a algo que pueda ser una sola persona youtuber o streamer es muy poco es muy poco para ellos porque el dinero invertido muchísimo así que se analiza que van a hacer con ya verano y la verdad es que es un poco triste no decir que unido de víboras carrasquistas como lo eran las chicas de viva la vida con emma garcía a la cabeza y nos gustaba cuando estaba diego arrabal era una de las pocas cosas por los cuales yo lo consumía con gusto después lo consumía solamente para ver que decían y tratar de hacer vídeos al respecto con ello pero nada realmente no es que se extrañe vida viva la vida por ejemplo isabel rabago o pilar vidal no se extrañan en absoluto que que se no que se mueran porque es mucho decir pero que se vayan que desaparezcan de la televisión pero si esto que nos pusieron es una porquería sinceramente sabemos que emma garcía igualmente viene ahora en septiembre con un nuevo programa pero no sé si sea como un viva la vida o sea algo que vaya en los sábados se dice que le van a robar una hora de sálvame así que no sabemos qué va a pasar parece también que quieren componer a competir a emma garcía con en la chica de esta que se fue a antena 3 son soles o unidad lo cual nos da batallas muy interesantes pero el fin de semana está completamente al descubierto y expuesto con estos malos dígitos de ya es verano además de que gloria camila a lo que por lo que podía llegar a tener algunos espectadores de más este programa se va a pesar de llenar paraíso entonces por ende se quedan sin un colap sin una colaboradora potente no los mira nadie no sé no sé qué decir sinceramente no me extrañaría que me contacten para para tratar de ayudar en el programa porque dicen como dice acá la noticia de la otra tv portal muy recomendado están contratando becarios novatos si bien yo cuando estaba en argentina tenía muchísima experiencia cálculo que acá en españa me tomarán como un becario novato no pero no lo sé tampoco iría a tele 5 no es un decir creo que nadie de acá youtube iría a tele 5 porque sí si no hay un buen arreglo económico detrás nada cuál es tu opinión sobre este programa me interesa en la caja de comentarios y también me gustaría que me digas con qué te gustaría que reemplacen a a este programa porque se tenían muchas expectativas de el reemplazo debido a la vida de colaboradores un poco más neutros no tan carrasquistas etcétera etcétera y terminó haciendo un peor que viva la vida entonces nada más que objetar déjenlo en los comentarios y nos vemos en la siguiente información hasta la próxima